Las vías cerciarias son fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, en estas áreas remotas no existen buenos servicios de infraestructura locales y las comunidades no cuentan con los recursos para implementar y ejecutar obras directamente. Esto originó que las comunidades de Lusitania en Puerto Rico, Caquetá, conformaran su Comité Procarreteras, que busca garantizar la conectividad de los productores con los mercados, que les ha permitido ejecutar recursos del Estado de Cooperación Internacional y de las comunidades para mejorar sus vías. El Comité Procarreteras surge a raíz de la necesidad de tener unas vías de acceso, digamos, en buen estado, haciendo mingas y trabajando en la vía, pues, limpiando cunetas y echando material manualmente para tener unas buenas vías de acceso. No, pues eso nos causaba mucha pérdida a nosotros, porque por lo menos la leche, después de mediodía o tarde llegaba a Nacia, pues ya la empresa nos la cobraba, o sea, la perdíamos era los ganaderos. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del Programa de Alianzas Comerciales, en coordinación con la Agencia de Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal, han hecho aportes significativos en esta comunidad, permitiéndoles que cuenten con mejores vías y fortaleciendo sus habilidades para que ellos puedan realizar el mantenimiento sostenible de sus vías. USAID, por medio no solo de la infraestructura, sino del apoyo al agro, nos ayudan en el desarrollo y a llegar más fácil a las comunidades para que empecemos a dar mejores ingresos y mayor desarrollo acá dentro del municipio. El Comité Pro Carreteras ha ejecutado aproximadamente 16 alcantarillas, 6 voz culver, 2 muros de contención en la vía Lusitania Tres Esquinas, también se hizo el reforzamiento del puente sobre el río Riesito y actualmente estamos desarrollando 100 metros de placa huella y 4 alcantarillas en el corregimiento La Paz. Adicional a esto, pues la USAID también apoyó el Comité en su fortalecimiento socioempresarial y organizacional a través de talleres y unos encuentros que le ha permitido a la comunidad ver el Comité Pro Carreteras con una visión empresarial, que podamos salir de la región. La ejecución de proyectos sociales fortalecen e integran las organizaciones comunitarias en los procesos administrativos, técnicos, sociales y ambientales para participar en la solución de sus necesidades prioritarias. Teniendo principios básicos de transparencia, legalidad, participación comunitaria y eficiencia. Ya con la vía un poquitico mejor, pues nosotros tenemos como otra forma de producir y mejor. Y ya que también nosotros no solo somos productores de leche, también tenemos ganado para carne, producimos maíz, yuca, plátano, arroz. Entonces, eso ha hecho que nosotros ampliemos nuestro rango de acción en cuanto a producción.